Muy buenos días a todos. Doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que en esta mañana nos acompañan en nombre de las instituciones que han colaborado en la organización de este panel intitulado Vida, Ecología y Política. A saber, la recién fundada Academia Mexicana sobre el Diálogo Ciencia-Fé, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Universidad Pontificia de México que nos acoge en este suaventorio. La Academia Mexicana sobre el Diálogo Ciencia-Fé, que es para mí un honor presidir, ha sido concebida como un espacio académico de encuentro, investigación y debate interdisciplinar, encaminado a afrontar los nuevos retos del diálogo ciencia-fe dentro de la diversidad religiosa y el pluralismo que caracterizan las sociedades democráticas como la nuestra. Sabemos que las perspectivas de diálogo entre la ciencia y la fe son ahora prometedoras. El mito de la incompatibilidad entre estas empieza ya a declinar. La ciencia es cada vez más consciente de sus propios límites y de su necesidad de fundamentación. Por otra parte, cualquier religión se interroga hoy más que nunca sobre los fundamentos de su fe ante los retos que plantea el mundo de hoy. Por eso, ciencia y fe están llamadas a una seria reflexión, a tener puentes sólidos que garanticen la escucha y el enriquecimiento mutuos. Máxime cuando se abordan temas de vital importancia para todos, creyentes y no, como el que hoy nos reúne. En efecto, es fácil caer en la cuenta que el imaginario heredado por el paradigma desarrollista, según el cual el progreso estaba determinado por la capacidad de explotación de los recursos de la tierra, entendiendo estos como infinitos e ilimitados, ha sido cuestionado y relativizado por la actual crisis ecológica. Las alarmas ambientales han sido encendidas y signos tangibles como el calentamiento global, el efecto invernadero, los cambios extremos del clima que vienen alterando significativamente el equilibrio del planeta, fruto de los altos niveles de contaminación global, la extinción de miles de especies, el descongelamiento de los polos y nevados, la escasez y la carestía alimentarias, el hambre en las regiones más azotadas por la pobreza, hacen parte de un amplio listado de reclamos que se levantan a los gobernantes de las naciones para que se frene este vertiginoso camino hacia la autodestrucción. La ecología, digámoslo muy claro, no es un tema de moda, lujo de ricos o una preocupación de partidos verdes, sino un tema crucial para toda la humanidad. Como nos ha dicho recientemente el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Por otro lado, sabemos que las consecuencias medioambientales, en gran medida irreversibles, son un aspecto de una avalancha de políticas económicas, gubernamentales, que privilegian la ejecución de megaproyectos en detrimento del medioambiente. Las políticas de desarrollo, entre comillas, lo sabemos, no son políticas ambientales. En nuestras sociedades priman proyectos que tienen que ver con la minería, los hidrocarburos, el monopolio de semillas, los productos transgénicos, la concentración de tierras, la explotación de recursos a manos de empresas transnacionales, las concesiones, la exploración petrolera, los proyectos hidroeléctricos y muchos más que para su ejecución requieren del ejercicio de la deforestación y tala de bosques, la expropiación de tierras a indígenas y campesinos que degenera en movilidad humana, y el desplazamiento, la eliminación de fuentes de agua o humedales, el sacrificio del hábitat de especies, la irrupción en ambientes ecosistémicos, solo para decir algo. Ante este panorama, el llamado a proteger la casa común no puede pasar desapercibido ni dejarnos indiferentes. Debe incluir, cito nuevamente la encíclica papal, la preocupación de unirnos como familia humana en la búsqueda de un desarrollo genuinamente sostenible e integral. Si se ha de hablar de sostenibilidad, debe incluirse al menos favorecido a quien lucha en la periferia, al oprimido, al pobre. Deberá hablarse de sostenibilidad entendida como desarrollo, no en términos capitalistas e industriales, algo injusto, aberrante y egoísta. Los signos de los tiempos, para usar una expresión de otro pontífice, Juan XXIII, reclaman por parte de los creyentes una reflexión ecoteológica, como un nuevo paradigma hermenéutico, donde ya no se entienda al hombre como ente aislado, dominador, sino como parte de una inmensa red de relaciones en movimiento, no dueño explotador y despótico, sino un sujeto que contempla y se relaciona con alguien que merece respeto, en términos de reciprocidad, alteridad, hermandad y reconocimiento. La ecoteología demanda demanda una actitud crítica y propositiva frente a las actitudes políticas y sistemas que llevan a la destrucción sistemática de nuestra casa común. Una propuesta por el desarrollo inclusivo, humano, social, vital. Impregnar de conciencia social los intereses de producción y comercio. En definitiva, rescatar el verdadero y profundo significado de la ecología y su cercanía y complementariedad con la economía. Resulta, pues, más que evidente la importancia del tema que en esta mañana nos reúne y vamos a abordar conducidos por las reflexiones de tres connotados especialistas. En primer lugar, es para mí un honor presentar al reconocido teólogo, filósofo y escritor brasileño Leonardo Boff. quien amablemente ha hecho un espacio en su apretada agenda que tendrá en estos días en su estancia en nuestro país participando en varios foros y gracias también a las gestiones de nuestro amigo Enrique Dussel, hay que decirlo. Aplausos Acerca de Leonardo, no es desconocida para nosotros su amplia trayectoria. Él es doctor en teología y filosofía por la Universidad de Múnich, Alemania y durante 22 años ha sido profesor de teología sistemática y ecuménica en el Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis y en varios centros de estudio y universidades de Brasil así como profesor visitante en las universidades de Portugal, España, Estados Unidos, Suiza, Alemania. Doctor Honoris Causa en política por la Universidad de Turín, Italia y doctor también Honoris Causa en teología por la Universidad de Lund en Suecia. Ha sido objeto de varios premios y reconocimientos internacionales. Es uno de los fundadores y principales expositores de la reflexión que como él dice busca articular el discurso indignado ante la miseria y la marginación con el discurso de la fe cristiana que generó la conocida teología de la liberación. Apasionado defensor de la causa de los derechos humanos habiendo ayudado a formular una nueva perspectiva de estos a partir de América Latina con los derechos a la vida y a los medios para mantenerla con dignidad. Las incomprensiones y tribulaciones que ha vivido también las conocemos. Por su fidelidad a sus convicciones ha sido como sabemos censurado y en algún momento ha callado pero él es un hombre de iglesia que ha dicho que prefiere caminar con la iglesia que quedarse solo con su teología. De ahí que pues obediente ha guardado silencio y le reconocemos pues que como él mismo también lo ha dicho sigue en la misma trinchera no ha cambiado y sigue fiel a sus convicciones escribiendo produciendo investigando dictando conferencias en todo el mundo. Es para nosotros tenerlo aquí en esta universidad pontificia. quiero también presentarles a nuestro amigo y colega Enrique Dussel este gran filósofo mexicano argentino yo no sé si más mexicano que argentino porque después de vivir tantos años aquí en México ya es más mexicano yo creo uno de los fundadores de la filosofía latinoamericana de la liberación uno de los más prestigiados pensadores latinoamericanos que ha contribuido de manera original en la construcción de una filosofía comprometida sobre Leonardo y Enrique pues existen en la red las páginas correspondientes porque sus currículos pues son tan extensos que es imposible poder leerlos o sintetizarlos aquí finalmente está también con nosotros Javier Javier Rioja Rodríguez especialista en el campo de la educación y la gestión ambiental pública desde los años noventas él es profesor de los departamentos de estudios internacionales estudios empresariales y de servicio social de la universidad iberoamericana ciudad de México fundador y coordinador del programa de investigaciones interdisciplinares en medio ambiente y sustentabilidad y del programa institucional de medio ambiente de la misma universidad ha sido también profesor de historia ambiental en el posgrado de especialización en economía ambiental y ecología de la universidad nacional autónoma de México y profesor invitado en diversas universidades nacionales e internacionales ha sido también director de educación ambiental de la secretaría del medio ambiente de la ciudad de México director de educación ambiental y conservación de vida silvestre director del zoológico de Chapultepec cofundador y actualmente asesor del consorcio mexicano de programas ambientales universitarios ha participado en diversos foros y conferencias nacionales e internacionales sobre medio ambiente y sustentabilidad consultor ambiental independiente para la CONAVIO la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y otras instituciones es autor de algunos libros y artículos especializados en materia de educación ambiental y sustentabilidad muchas gracias a nuestros ponentes por estar aquí antes de dar la palabra a nuestros ponentes se la doy ahora al rector de la Universidad Pontificia de México el doctor Mario Ángel Flores que nos dirigirá a todos un saludo aplausos 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 tengo el gusto de dar la bienvenida a esta universidad de los obispos mexicanos a tres distinguidos visitantes a Leonardo Bob franciscano de toda la vida porque lo que se lleva en el corazón nunca se pierde quien es también el teólogo latinoamericano de nuestro tiempo de mayor referencia mundial siempre inquieto para llevar para llevar los contenidos de la fe a las realidades humanas más necesarias más urgentes igualmente a Enrique Dussel argentino de nacimiento mexicano por elección filósofo y teólogo por pasión que en esta pasión le ha llevado a ser iniciador y promotor de la filosofía de la liberación en los años 70 del siglo pasado actualizando el discurso ante los nuevos planteamientos del siglo 21 en diálogo personal con los pensadores más notables de nuestro tiempo igualmente doy la bienvenida a Javier Riojas especialista en desarrollo y medio ambiente gracias por estar con nosotros al estar en la Universidad Pontificia de México heredera de la primera y más antigua universidad de este continente la Real y Pontificia quiero recordar que la Universitas Medieval no sólo indicaba la asociación de maestros y estudiantes para buscar en ambientes de libertad el progreso del pensamiento y la ciencia sino también indicaba la universalidad de sus integrantes y de sus horizontes sean bienvenidos a este espacio universitario y universal y por ello mismo católico para establecer un diálogo sincero y fecundo el tema que nos reúne no sólo es importante es también urgente la vida la ecología la política nos atañe a todos porque nos involucra a todos por ello la ecología más que ser un tema de especialistas en biología y química es un tema de ciencias humanas por ello de política de filosofía de teología para analizar a la sociedad su economía y hasta su manera de entender la realidad cuando se habla de medio ambiente dice el Papa Francisco se indica particularmente una relación la relación que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita algo análogo a lo que sucede cuando hablamos de historia no sólo se trata del devenir en sí mismo sino de la incidencia humana en el tiempo ha dicho también un antiguo maestro de Leonardo Goff cuando estaba en su estancia alemana a finales de los años 60 me refiero al teólogo Joseph Ratzinger aunque parece que le hizo más caso a otro de sus maestros Johannes Baptist Metz la teología política pero dice Ratzinger ya en su calidad de obispo de Roma Benedito XVI que la ecología no es sólo asunto de la naturaleza impersonal sino que incluye especialmente al hombre mismo porque lo que lo que debemos hablar de ecología humana es decir del hombre porque el hombre posee también una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo se refiere al respeto a la vida no sólo en su proceso de gestación sino también en las condiciones de la vida que incluyen aspectos de justicia de desarrollo de igualdad pero dejemos el tema a los especialistas para ello los hemos invitado esta mañana y los recibimos cordialmente en esta universidad de mi parte un saludo a todos los participantes a quienes se han congregado aquí a los que nos visitan en este día al padre Juan Carlos Casas que ha organizado el encuentro pero especialmente a nuestros expositores a quienes recibo cordialmente en nombre de la universidad pontificia muchas gracias vamos a pasar pues a nuestro panel como tal la dinámica será la exposición de cada uno de nuestros ponentes iniciando por Javier Ríojas Rodríguez después Enrique Dussel y finalmente Leonardo después tendremos un momento de pausa y un segundo momento para el diálogo las preguntas porque sobre todo pues hemos invitado a nuestros ponentes para entablar este ejercicio de diálogo entre ellos y con todos nosotros doy ahora la palabra a Javier Ríojas Rodríguez ¿Se escucha? Sí Muchas gracias por la invitación a la Universidad Pontificia de México muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí espero que sea un panel muy rico muy fructífero muy edificante y antes de empezar con mi presentación yo quisiera decir dos cosas más bien personales una es que me siento muy muy contento muy distinguido y muy halagado de compartir el día de hoy la mesa con Enrique y Leonardo que sin que ellos lo sepan son maestros míos desde hace mucho tiempo desde hace varias décadas su pensamiento sus conferencias sus libros y sobre todo su testimonio han sido muy importantes en mi vida personal y por eso me siento en verdad distinguido de estar el día de hoy aquí con ustedes y la otra cosa es que a mí me toca según los organizadores plantear el contexto del problema el marco de reflexión desde un punto de vista más de diagnóstico de la problemática y del futuro en torno al tema de la vida la ecología y la política plantear una cosa si es un tema bastante grande inmenso implica una gran diversidad de dimensiones de la vida y yo entiendo que la mayoría de ustedes no vinieron a escucharme a mí principalmente entonces prometo ser breve y haré el esfuerzo de que en la brevedad no perdamos el diagnóstico de lo más importante entiendo que después de las presentaciones de cada uno de nosotros habrá una posibilidad de diálogo de debate de interacción entonces algunas cosas las guardaré para ese momento y mi presentación será desde esa perspectiva desde la perspectiva digamoslo así de las nacientes ciencias ambientales que esta rama del conocimiento esta forma del saber que está emergiendo pues por la propia índole del tema pues es compleja es social es natural es política es ecológica y tiene que ver con la vida entonces la ponencia va a ir por ahí yo la titulé esta presentación la crisis ambiental y el resto el reto de la sustentabilidad y pretendo en estos 20 minutos dar los rasgos principales de ambas cosas la crisis ambiental y el reto de la sustentabilidad en el contexto de la vida la ecología y la política y para empezar yo diría que este tema de la sustentabilidad o sostenibilidad no me voy a detener en esa discusión semántica que hay hoy en día es básicamente una propuesta frente a una protesta ¿no? frente a un desafío y esta propuesta esta construcción de este horizonte utópico que es la sostenibilidad en el mejor de los sentidos de la palabra utópico es una una reacción a la crisis ambiental a la crisis civilizatoria que vivimos hoy en día y que está amenazando de verdad en serio la los sustentos biofísicos de la vida sobre el planeta y está está amenazando también la posibilidad de la convivencia fraterna entre los seres humanos de la presente y de las futuras generaciones ¿no? esta crisis ambiental de la que voy a dar los rasgos más fundamentales a continuación es desde mi punto de vista una amenaza para la vida no solo una amenaza para la vida sino ya una vaga frente a muchas de las manifestaciones de la riqueza de la vida que tenemos hoy en día en nuestro planeta y es una amenaza para lo que se ha llamado con mayor fuerza desde hace un año creo que ya tiene un año la publicación de la encíclica en este mes ayer con razón había tantos cuetes allá en la colonia donde vivo es un año de la publicación de la laudato si el cuidado de la casa común y yo me iría muy rápidamente no voy a hacer el recuento pero creo que es importante recordar que esta cuestión de la vida es algo extraordinariamente frágil fugaz improbable y del que participamos nosotros como especie desde hace más o menos un segundo cósmico nuestro planeta se formó hace unos cuatro mil seiscientos millones de años como una como una partícula solar que se fue enfriando que fue tomando vida propia que fue tomando autonomía propia que por razones extraordinarias rarísimas inexplicables quedó ubicada a una distancia tal del sol que su atmósfera primitiva cargada de vapor de agua se pudo condensar y se pudieron formar los grandes mares océanos ríos y lagos que hoy en día tenemos y quedó a una distancia tal del sol que en esta superficie de este planeta se pueden presentar también de manera extraordinaria improbable y yo diría estadísticamente milagrosa la posibilidad del agua el agua líquida el agua sólida y el agua gaseosa tantito más cerca que nos hubieran puesto que hubiera quedado que el azar nos hubiera ubicado del sol no habría posibilidad de tener agua líquida ni sólida toda el agua sería vapor de agua tantito más lejos toda se congelaría y quedamos a la distancia justa de que hubiera el agua líquida aquí que permitió que hace unos tres mil cuatrocientos millones de años aparecieran las primeras formas de vida no es no es banal que esté diciendo estos números ya van a ver ahorita adelante por qué y se los digo para que se los aprendan porque si no parece que que no es importante y si es muy importante tres mil cuatrocientos millones de años que aparecieron las primeras formas de vida sobre esta superficie del planeta tierra que en esta foto satelital se puede ver su extremada delgadez en relación con el tamaño del planeta y el planeta se podría ver su extremada pequeñez en el conjunto de la galaxia en fin pero la biosfera esta superficie del planeta en donde ocurre el milagro estadístico de la vida ya después a lo mejor con la aportación de de nuestros compañeros el filósofo y teólogo podríamos ver qué significado tiene esta aparición milagrosa de la vida el único rincón en el universo donde tenemos certeza de que existe se da sobre esta delgadez de la superficie terrestre que es la biosfera y la vida humana la vida humana perdón no la vida humana la vida empieza a manifestarse empieza a diversificarse desde los primeros organismos unicelulares que llevan a cabo una primera gran revolución en la evolución de la vida que es la formación de la membrana celular y de ahí en adelante complejos diversos sistemas vivos ecosistemas en donde se expresan se manifiestan una gran diversidad de formas de vida de especies de flora de fauna carismáticas estigmatizadas de todo tipo ¿no? hasta que hoy en día vivimos según los estudiosos de la evolución de la vida uno de los momentos en los que coexisten de manera simultánea la mayor cantidad de especies que nunca antes en la historia de la evolución de la vida este periodo de largo que está trastocado hoy en día de unos nueve mil años de estabilidad climática ha permitido que evolucionaran una gran cantidad de especies de ecosistemas y que según estos estudiosos marca este digamos este récord nunca antes en la historia de la vida había habido tantas tanta diversidad de especies como en la actualidad y se manifiestan de distintas formas en distintos contextos áridos húmedos etcétera y de tal manera que hoy en día la superficie de nuestro planeta la biosfera la esfera de la vida muestra un rostro como el que podemos ver en esta transparencia que a partir de su diversidad cromática de los tonos oscuros de verde claros de verde secos en fin áridos azules oscuros en los océanos nos muestran nos manifiestan la diversidad de la expresión de la vida prácticamente en todos los rincones y en todos los continentes de este planeta en el que ahorita estamos sentados y respirando y aparece algo importante entre dos y medio millones de años y ciento sesenta mil años en el periodo más cercano del pleistoceno una especie particular una diversidad de especies particulares los homos los humanos es importante decir que el homo sapiens no ha sido la única especie de humanos que ha existido han existido varias especies de humanos en algún momento coexistimos varias especies de humanos en el mismo momento histórico pero de ciento sesenta mil años a la fecha a partir de una ubicación en un rincón del centro oriental centro oriente de áfrica aparece la historia y se genera la evolución el devenir del homo sapiens el hombre que piensa ¿no? y esa es la especie que de hace este periodo de tiempo y por eso decía las otras cantidades de años antes para contrastarlo con esto ciento sesenta mil años es un segundo cósmico es un segundo en la evolución de la vida comparado con toda la historia que tenemos detrás de pronto nuestra soberbia a veces nos lleva a pensar que el mundo empezó cuando nosotros llegamos y no nosotros llegamos cuando el mundo ya estaba y todas las colegas que vieron en las fotos anteriores llegaron antes que nosotros somos los recién llegados a la vida los recién llegados a la fiesta y vamos a ver qué estamos haciendo en la fiesta 160 mil años que en esta en esta historia ya para para centrarnos más en nuestro momento actual fueron el 99% más o menos del tiempo de esos 160 mil años fuimos cazadores recolectores y vivíamos como podíamos según algunos estudiosos mejor que ahora según otros en proceso de evolución para llegar a lo que somos ahora el caso es que en los últimos 250 años si 160 mil años fue un segundo cósmico 250 años ahí les encargo que me digan a cuánto equivale pero en los últimos 250 años de la presencia humana sobre la superficie terrestre sobre la biosfera los sistemas naturales que sustentan la vida se han trastocado más que en los 65 millones de años anteriores que es el dato de la última gran mega extinción de especies que conocemos esto ha llevado esta situación del impacto humano ahorita dicho así en general sobre los sistemas que sustentan la vida y las características de la tierra han llevado a muchos estudiosos a hablar de que hoy en día vivimos una nueva era geológica que le llaman el antropoceno la era del antropos la era del ser humano en la tierra es decir el impacto que ha tenido la presencia humana sobre los sistemas naturales es de tal calado que es análoga a las transformaciones de las eras geológicas que han ocurrido en los miles de millones de años anteriores al nuestro somos tenemos esa capacidad de impacto y yo esperaría que tuviéramos esa capacidad de reacción el hecho es este y esta este periodo de tiempo no es no es anónimo no es que esto haya sucedido quien sabe por qué en los últimos 250 años lo que ha vivido el mundo en general el mundo globalizado es una sociedad industrial moderna esta de la que somos hijos e hijas nosotros una racionalidad instrumental científico técnica que se ha abocado a la lógica de transformar los sistemas naturales transformar los entornos naturales en búsqueda de la mayor ganancia en el menor tiempo posible y a una cultura de lo que el Papa Francisco llama el descarte se ha deteriorado las bases delicadas del sustento de la vida de manera radical fundamental en los últimos 250 años a partir de esta racionalidad moderna industrial claramente marcada yo diría por dos aspectos importantes uno el antropocentrismo radical como perspectiva de cosmovisión predominante no única ¿no? que es propia del mundo occidental que afirma que cree que supone que el ser humano es el dueño de todo lo que existe y todo lo que existe está en función de los intereses del ser humano y por otro lado la emergencia y la consolidación y globalización del sistema capitalista mundializado hoy en día que ha globalizado esta racionalidad de transformación de los sistemas naturales de la naturaleza en función de la lógica de la economía no voy a abundar en esto porque sé que esto puede ser el tema de mis colegas de la mesa pero no quería dejar de señalar que este impacto sobre la biosfera que ha generado en estos grandes problemas ambientales que son una amenaza para la vida tiene una raíz una raíz filosófica una raíz sociológica y sobre todo una raíz de una racionalidad económica depredadora que no sólo depreda los sistemas naturales que no sino que desgasta desarticula y genera inequidad en el mundo social y en la distribución de esa riqueza porque digamos si nos estamos comiendo la tierra y estamos destruyendo todo pero nos lo repartimos parejo estaría bien pero ni nos lo repartimos parejo ni dejamos que los sistemas naturales se recuperen en esta lámina yo quise poner un poco para ir sintetizando el conjunto de los grandes problemas ambientales resultado de este impacto humano sobre la biosfera en los últimos 250 años que hoy en día significan la amenaza para la vida en el planeta y amenaza para la vida ahí hay que decir también para desalentar nuestra soberbia que va a ser muy difícil que acabemos con la vida en el planeta es muy probable que acabemos con lo con lo que sustenta nuestra vida como especie pero acabar con la vida tampoco creo que vayamos a poderlo lograr ni aunque nos lo propusieramos la madre tierra ha sabido recuperarse de impactos análogos al nuestro en las pasadas extinciones masivas yo pongo en color gris los principales problemas relacionados con la alteración la modificación de los sistemas atmosféricos del aire y la atmósfera que rodea al planeta los dos primeros son tal vez los más conocidos los más difundidos los más publicitados que son el calentamiento global y el cambio climático que hoy en día pues ya no hay mucha duda que son ambos generados fundamentalmente por la actividad humana por la modificación humana de la química atmosférica y que ha resultado en esta transformación del clima global que además distribuye sus efectos y sus consecuencias de manera desigual en condiciones de mayor o menor vulnerabilidad de acuerdo al contexto social está el tema también del enrarecimiento o deterioro de la capa de ozono que es un problema que fue muy conocido muy difundido por ahí de los años 70 y 80 que ha bajado ha bajado su rating digámoslo así pero que los efectos siguen haciéndose presentes en el incremento de en la caso de la población humana del cáncer de piel de las cataratas de la ceguera de las alteraciones de los epitelios en los ecosistemas naturales de muchas especies marinas en fin el aumento de la radiación ultravioleta que es lo que nos está provocando este deterioro de la capa de ozono y dos más ubicados regionalmente que es la lluvia ácida que es consecuencia de la mezcla del vapor de agua con la contaminación atmosférica que hace que pase algo no más así en lugar de que llueva agua llueve ácido o llueve ácido diluido en regiones de alta contaminación y finalmente en el tema de la calidad del aire y de los temas asociados con la atmósfera la contaminación del aire respirable que bueno para nosotros en esta ciudad ya es una cosa de todos los días ya todo mundo sabemos somos expertos en el tema de la contaminación de la calidad del aire del aire contaminado como una amenaza para la salud y todas las consecuencias que esto trae estos cinco primeros temas son los que en conjunto llamaríamos la agenda gris de los temas ambientales los otros tres siguientes que son igual o más graves que los anteriores en términos de afectación de los sistemas naturales son la desforestación la pérdida de la superficie vegetal natural la tala de bosques selvas la remoción de pastizales de vegetación natural que en buena medida está muy relacionado con el siguiente que es la pérdida de la biodiversidad o de la diversidad de la vida que sería un tema muy relevante para este foro que abre su título con el tema de la vida hoy en día en términos de desforestación se estima que se pierden anualmente unos 15 millones de hectáreas de bosques selvas o superficie forestal lo que equivale más o menos a la superficie de Inglaterra para darnos una idea cada año y de estos se reponen menos de la mitad en términos de reforestación la mayor parte de la pérdida de superficie forestal es de selvas tropicales las selvas tropicales sabemos son los ecosistemas con mayor riqueza y diversidad biológica de los ecosistemas terrestres es el mismo caso para el tema de los océanos de los arrecifes de coral son los ecosistemas con mayor diversidad biológica y esta desforestación está estrechamente relacionada con la pérdida de la biodiversidad estudiosos de esto estiman que hoy en día se pierden más o menos se extinguen más o menos 30 mil especies por año eso puede sonar así como pues raro o abstracto pero si lo traducimos a escala de tiempo más cercana a la nuestra estamos hablando de unas tres especies por hora que se extinguen hoy en día esto nos tiene en un contexto en términos de pérdida de biodiversidad en una situación de una mega extinción de especies semejante a la que ocurrió hace 65 millones de años ese es el tamaño del ritmo de la pérdida de la biodiversidad y está también muy importante también poco publicitado y conocido el avance de la desertificación la pérdida de suelo la erosión del suelo que finalmente es el suelo la materia orgánica más superficial de la corteza terrestre pues el sustento de todos los sistemas naturales no me extiendo más en esto eso sería la agenda verde y está también importante el tema de el agua la contaminación de aguas marinas y continentales la escasez de agua potable la alteración del ciclo hidrológico que está llevando en muchos casos a extinción importante de especies marinas de agua dulce y de agua salada y está también llevando a que cada vez haya menos abasto de agua para poblaciones y comunidades más vulnerables a la escasez de agua el tema del agua es un tema tremendamente explosivo dramático prácticamente nada difundido comparado con el tema de cambio climático y clave determinante para lo que va a pasar creo yo en este siglo en términos ambientales esa sería la agenda azul y finalmente el tema de los desechos de la basura esta sociedad también es una sociedad del desecho como dijo el Papa Francisco una sociedad del descarte en donde no solamente se descartan y se desechan envases maquinarias computadoras teléfonos sino que también se desechan y se descartan personas que no son funcionales que no caben ya en la lógica del sistema pero en términos materiales la generación y tráfico de desechos sólidos y peligrosos es un asunto de creciente importancia en México país se produce más o menos un kilo de basura diario por persona si le echan la multiplicación de cien millones ciento diez millones de habitantes por un kilo por cabeza eso les da una idea de cuánta basura se produce diario en México país y así esto es un reflejo más o menos de lo que pasa a escala mundial esto es el escenario de los principales problemas ambientales derivados de la alteración de los sistemas naturales en los últimos años no nada más para dar algunos gráficos este gráfico refleja para sustentar cómo ha ido el aumento de la concentración de bióxido de carbono junto con la temperatura de la superficie terrestre del lado izquierdo en el eje vertical están las concentraciones de CO2 en partes por millón en el eje derecho están los grados centígrados y en el eje horizontal están los periodos de tiempo como vemos la variación de concentración de CO2 y de temperatura en la superficie terrestre ha sido recurrente a lo largo de la historia de la tierra sin embargo a partir de la aparición y por eso puse nuestra fecha de nacimiento 160 mil años a la fecha nunca en la historia de la especie humana había vivido en una atmósfera como la que tenemos nunca habíamos tenido una atmósfera con tal concentración de CO2 con tal concentración de metano como hoy en día y por lo tanto con un incremento importante de la temperatura de la superficie terrestre con las alteraciones climáticas que esto supone el calentamiento global y el cambio climático están relacionados prácticamente con todo el resto de los problemas o temas ambientales que hemos mencionado ahorita no me extiendo en eso es nomás para decir que los temas los problemas ambientales no están aislados sino que están interconectados y así como están interconectados los problemas están interconectadas las causas y así como están interconectadas las causas tendrían que estar interconectadas las posibles soluciones o intervenciones ante estos problemas en términos de biodiversidad y con esto termino pues el asunto está así más o menos se estima que a lo largo de la historia de la vida han existido unos 30 mil millones de especies se estima porque en términos de biodiversidad todo es estimar porque nunca nadie vio eso ni lo contó pero hay una estimación hoy en día se estima que debe de haber entre 20 y 30 millones de especies son los cálculos que maneja la gente que se dedica a esto es decir más del 99.9% de las especies que han existido a lo largo de la historia de la vida se han extinguido la extinción es un proceso natural sin embargo el ritmo de extinción de especies que está ocurriendo hoy en día es probablemente el más acelerado que ha ocurrido a lo largo de la historia de la vida a lo largo de la historia de la vida han ocurrido 5 extinciones masivas de especies no las voy a recuperar ahorita pero ya las revisarán hoy en día estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies en la historia de la vida pero con una peculiaridad esta extinción masiva de especies que vivimos hoy en día consecuencia de la transformación del paisaje la sobreexplotación de especies la contaminación del agua y del aire la introducción de especies exóticas es la primera extinción masiva de especies que está ocurriendo a causa del impacto de una especie sobre los hábitats naturales del resto de las especies es la única extinción masiva digámoslo así que no es consecuencia de procesos o de fenómenos naturales como movimientos de placas tectónicas como cambios climáticos drásticos como impactos de meteoritos es consecuencia del impacto de una especie sobre su propio entorno y no no quiero decir cual la especie es esta por respeto al auditorio que está aquí presente pero eso es un tema importantísimo eso es un tema yo pienso de orden ecológico muy importante de orden económico también muy importante es un tema de orden ético relevante y creo también es un tema de orden espiritual sin duda esto que estamos generando hoy en día de estas alteraciones que están generando la amenaza para la vida suponen un desafío una una interpelación deberían de suponer una interpelación a esta sociedad moderna industrial soberbia antropocéntrica depredadora inequitativa que está poniendo en cuestionamiento la posibilidad de la prevalencia de una de la vida que nosotros no creamos de nuestra propia vida como especie y que además estamos transfiriendo a las generaciones futuras costos de de acciones que estamos generando actualmente para nuestro propio beneficio ahí me parece que está los desafíos más importantes para la sustentabilidad en el futuro y esto sin duda pues son temas que tienen que ver con la vida la ecología y la política muchas gracias muchas gracias a Javier Riojas por no solamente estos datos duros sino esta reflexión que quiere hacernos tomar conciencia de la destrucción sistemática que estamos haciendo de nuestro planeta de la casa común y la responsabilidad que tenemos todos en revertir esto voy a dar ahora la palabra a Enrique Dussel para que nos comparta también algunas reflexiones sobre este tema que nos reúne vida ecología política muchas gracias estoy muy contento de estar aquí en primer lugar si me permiten por estar junto a Leonardo y en la universidad y ante ustedes en un tema realmente fundamental quiero recordar sin embargo la primera vez que vi a Leonardo en 1975 cuando llegando de Roma y pasando por Brasil estuvo en un congreso de teología de 1975 aquí en el CUC y Leonardo hablaba de la teología del cautiverio porque Brasil estaba bajo el dominio de los militares y más que poder pensar en la liberación se sentían como los esclavos en Egipto y bueno han pasado años tantas cosas en estos 40 años pero pareciera que la historia no termina y empieza de nuevo el Brasil ahora tiene una grave crisis de nuevo de tal manera que nadie se puede dormir sobre los laureles y hay que seguir luchando yo sobre todo agradezco a Leonardo primero su honestidad pero segundo su valentía como el fundador del cristianismo también sacó su cinto y en medio del templo dijo habéis transformado mi casa de oración en fin no no quiero hasta repetir las palabras porque son demasiado duras en una guarida de ladrones bueno hay que leer la eclesiogénesis de Leonardo que dijo algo muy parecido hay que saber levantarse ante el templo para poder también desde ahí renovado levantarse contra el imperio romano y de los que vendrán después pero como muy bien dijo don Mario el corazón de Leonardo es el mismo sigue siendo franciscano antes y después y lo interesante es la actualidad de Francesco yo cuando hablo de Francisco de Asís pienso algo permítanme un hippie de la edad media era un hombre extraordinario y el papa actual el primer latinoamericano tomó su nombre por supuesto Leonardo fue el primero que lo defendió por haber tomado el nombre y otras cosas pero realmente el tema que nos toca hoy es esencial don Javier ya anticipó muchas cosas que me evitan decirlo entonces yo continúo el hilo de la exposición dada la vida dada la especie humana tenemos un poco que pensar el misterio de esa vulnerabilidad de la vida como lo dijo el mismo es un misterio y es un misterio aún para la ciencia todavía la vida Wittgenstein decía de lo que no se puede hablar es necesario guardar silencio pero también dice lo que está más allá de la ciencia es lo místico y no niegan ni el el callarse en el silencio ni lo místico sino que enuncia que viene que viene después la vida es un misterio no sabemos todavía lo que es y no sé si alguna vez lo sabremos pero como dijo muy bien don Javier es un misterio vulnerable siempre digo si tomamos si tomamos demasiada agua nos ahogamos si no tomamos agua nos deshidratamos si comemos demasiado nos indigestamos pero si no comemos suficientemente pues nos morimos de hambre pues si tenemos frío nos congelamos pero si tenemos demasiado calor pues también en el desierto morimos morimos la vida como ha demostrado con signos positivos es lo más vulnerable es un pequeño biosfera que cubre la tierra yo veo unas plantas unos árboles nosotros vivos pero somos muy pocos en un universo inmensamente grande se descubre el otro día un sol que está cerca el más cercano a 40 años luz bueno pero desen cuenta lo que significa un año luz 350 mil kilómetros por segundo puede decir que si lanzáramos un satélite al sol más próximo pasaría millones de años a 40 mil kilómetros por segundo o cuando ustedes quieran puede decir estamos aislados en el universo en un punto perdido y sin embargo la vida y sobre todo el ser humano es lo más complejo que existe un cerebro de nuestro cualquiera tiene miles de millones de neuronas y algunas neuronas tienen 200 mil conexiones con otras neuronas y entonces de pronto el esplendor de los millones de galaxias a los millones de años luz que son macromoléculas se quedan hechos un enano ante la complejidad de nuestro cerebro somos algo muy central en el universo somos un misterio a contemplar con mucho cuidado pero la vida humana no voy a hacer toda la evolución y aquellos miren cristianos tradicionalistas que pensaban que porque Dios se le evitaba crear cada especie perdía poder creador como hay todavía reaccionarios norteamericanos que piensan que el creacionismo está en contra de la evolución como ya lo había mostrado muy bien Tayar Shatran no se da cuenta que es más misterioso es el hecho de que en la creación ya de la materia originaria del Big Bang esté como posibilidad nuestro cerebro eso es más milagroso todavía porque significa que la materia es mucho más vuelvo a repetir misteriosa lo que piensan a veces los físicos matemáticos somos vivos somos los más complejos del universo pero somos los únicos los seres humanos que recibimos la vida a cargo un león vive pero no sabe que vive muere y no sabe que muere una gacela hermosa que salta salta hermosa y es feliz en su nivel pero no sabe lo que es la vida cuando aparece no tanto un útil sino un rito funerario en el que un primate superior es sepultado en una forma especial después de un culto sabemos que hay un ser humano porque ese primate puso al muerto en una posición porque se preguntó que iba a acontecer después de la muerte quiere decir que fue el primer ser de este universo grandioso que sabe lo que es la vida y sabe lo que es la muerte nosotros tan pequeños somos el centro del universo y eso no es antropocentrismo es vitalocentrismo porque somos la gloria del universo o lo manifesto de él porque como tenemos la vida a cargo la podemos desarrollar o la podemos destruir un león no lo puede hacer una gacela tampoco y un árbol tampoco ellos viven pero no pueden destruir la vida nosotros podemos destruir la vida voy a decir que desde ahora la vida depende de una acción ética del único ser vivo que teniendo conciencia por la vida la puede suprimir suicidándose y la humanidad está en el camino del suicidio colectivo no que eso es más largo porque el que tiene que hablar hoy es Leonardo así que voy a ser sintético pero ¿de dónde viene? que estamos destruyendo la tierra porque no nos damos cuenta a qué niveles es que está destruyendo ni quién lo hace es algo así como un acto en el que el propio actor no tiene conciencia de los efectos negativos de su acto y acontece algo negativo y la gente dice simplemente ¿quién lo hará? yo no ese es ahora el misterio no de la vida sino de la extinción de la vida hasta hace muy poco 1972 pensamos que la tierra era ilimitada inmensa y que aquí podíamos hacer lo que quisiera total la tierra podía reciclar todos nuestros residuos gracias al matrimonio mido en aquel librito que está en el fondo de cultura económica los límites del crecimiento descubrimos que la tierra es muy pequeña y estos millones de toneladas de basura se acumulan a tal punto que al fin la tierra entera será pura acumulación de basura si es que llevamos a tener tanta basura y no hemos desaparecido como especie mucho antes porque la cosa se acelera la tierra entonces pequeña es limitada por un proceso que se llama la entropía ahora ¿qué es la entropía? es algo muy simple es esta botella tiene valor de uso la puedo usar para la vida pero si la uso y la transformo en inútil ya la tengo que tirar y no la puedo recuperar la entropía es pasar del valor de uso al el valor inútil o es decir al no valor simplemente pero la vida como tal también es entrópica porque ella misma tiene que alimentarse y va dejando residuos pero hay mecanismo de reposición lenta y las civilizaciones al ir naciendo fueron creando metodologías para poder reponer el proceso entrópico y entonces cuidaban la tierra durante unos años no la cultivaban cuando volvía a tener pues las nutrientes volvía a usarla nuestros pueblos originarios hacían que la vida pudiese cumplir el gran ideal de la vida la vida permanente para siempre como decía Kant la paz permanente no la vida permanente pero de pronto surgió la modernidad y la modernidad crea una cantidad inmensa de positivos inventos y entonces vemos la tecnología vemos el esplendor de la civilización actual la comunicación inmediata de la tierra hay muchos aspectos positivos que habrá que conservar pero con algunos criterios pero esa modernidad tiene aspectos negativos que no había descubierto o es decir yo puedo cumplir un efecto positivo pero hay uno negativo que no considero y no tengo conciencia y estamos llegando a los límites de la modernidad en que la modernidad que fue un progreso gigantesco al mismo tiempo y sin saberlo se transformó en un proceso absolutamente irracional empezó a destruir las fuentes de la vida sin saberlo y sin quererlo y si lo mira bien claro echaría atrás horrorizada de lo que está haciendo pero ¿por qué no puede verlo? al misterio de lo oculto de la causa que está significando el fin de la especie humana de eso quiero hablar un instante un instante un solo argumento quiero darles en un aspecto hay mil otros a veces los movimientos ecologistas son ingenuos se enfrentan a la tecnología y dicen la tecnología es el problema la tecnología está produciendo mucho ozono está consumiendo la materia está impidiendo el uso de los recursos no renovables en el futuro etc la tecnología es el problema aún los obreros del siglo XIX decían la tecnología nos quita trabajo y rompían las máquinas y el propio Carlos Marx decía un momento compañeros la culpa no la tiene la tecnología la tiene algo invisible detrás que es un solo argumento y muy despacito nuestro sistema económico dice está basado en el mercado y si el mercado es libre somos libres y entonces ahora más que en Argentina mercado libre y tiran abajo a la Rusev para el mercado libre y Estados Unidos lucha por el mercado libre y todos luchan por el mercado libre ¿qué pasa en el mercado libre? hay la competencia la competencia parece muy interesante porque si usted produce un producto muy caro no lo compra nadie y entonces tiene que producirlo menos caro para que lo compre alguien la competencia lo que necesita es producir una mercancía con menor precio ¿se entiende? y el que lo hace con mucho precio se lo guarda porque nadie lo compra no tiene nada que ver con la ecología miren el tema atrás del precio está lo que se llama valor si yo produjo esta botella cada 10 minutos tengo que pagar un salario de 10 minutos y pago la materia del plástico que sale del petróleo y pago la botella cuesta 10 pesos pero si yo tengo una mejor tecnología en vez de hacerla en 10 minutos la hago en 5 y en vez de costar 5 pesos 10 pesos la botella vale 5 menos valor entonces se venden las dos botellas la que vale 10 se queda estancada y la fábrica de las botellas de 10 pesos cierra porque no puede competir ah pero yo soy ecologista Henry Ford 1904 voy a producir autos en Detroit entonces dice yo voy a producir autos pero soy ecologista no voy a quemar el petróleo voy a hacer un auto eléctrico y lo empieza a pensar en 1904 empezó a producir el Ford pero para que sea eléctrico lo va a producir en 1950 porque necesita mucho tiempo para desarrollarlo pues en el 1906 el señor Ford ya no tiene dinero y lo fundió la General Motors este es el secreto de la ecología ¿cómo es la cosa? es que a corto plazo yo debo producir con menor valor no a largo plazo porque si lo hago a largo plazo en el camino me fundieron entonces si usted logró una tecnología por la cual reduce la mitad del precio de la botella yo tengo que conseguir otra mejor pero esa tecnología es antecológica usted va quemar un bien no reproducible que es el petróleo que es el petróleo no me importa si no lo hago me funden tengo que usar la tecnología la que sea para reducir el precio del producto y de esta manera vender y lograr el aumento de la ganancia y si la tecnología es mala que es en broma de la humanidad o tengo que cambiar el sistema y olvidarme del mercado olvidarme del capital y tenemos que inventar otro sistema económico donde la competencia no sea la racionalidad del sistema pero eso no lo puede hacer nadie el tema no es la tecnología es el criterio de elección de la tecnología y el criterio de elección de la tecnología es el aumento de la tasa de ganancia y es la esencia del capital es el capital el que nos lleva a la tumba y nadie lo toca o muy pocos y entonces el señor Obama puede hablar de ecología o el vicepresidente de Clinton pero siguen apoyando el mercado libre y todo y todo y esto no hay quien lo pare es un tren que va al abismo y no puede pararse a la I-5 esto es lo que quiero nada más que se entiende en este punto un argumento y vean entonces la dificultad de la economía ecológica porque es el mano de la capital que están los medios de información la media y esas tienen como dice Chomsky mandarines a su servicio grandes intelectuales los que dicen oh santo no, no hace ningún mal a la salud que tal tecnología es muy buena quien ha probado lo contrario y vienen los profesores de la UNAM y de los grandes universidades y dicen es nefasto nos llevan a que con ese maíz de Monsanto se nos pudre nuestro maíz tradicional primero es un maíz que no se puede plantar así que usted tiene que volverme a comprar la semilla el próximo año ya no puede guardar una parte pero además es resistente a ciertas enfermedades normales y entonces empiezan a surgir nuevas enfermedades más difíciles hay que ponerle pesticidas más fuertes y Monsanto nos está arruinando nuestro cuerpo porque yo como una vaca pero le ponen una inyección con hormonas para que engorre y después de ese pedazo de carne me lo como yo o es si me metieron las hormonas a mí y yo engordo y digo ah voy a hacer dieta pero no me doy cuenta que estoy comiendo las hormonas que le pusieron a la vaca y la vaca hay que ponerle para que vaya rápido y por el aumento de la tasa de ganancia pues el negocio funcione estamos en un mundo tétrico y entonces el capital es el problema y no la tecnología porque tenemos que crear una tecnología sustentable pero esta toma tiempo y no puede estar bajo la regulación de la competencia además la producción agrícola que es el alimento tendría que estar fuera del mercado no tendría que estar bajo la presión del menor precio sino que el buen alimento porque es mi propio cuerpo pero no vale tanto un auto como un kilo en su valor como el maíz pero el auto yo puedo dejarlo pero el maíz es mi cuerpo porque me lo como entonces hay que discernir para ello no hay ningún discernimiento es lo mismo la producción del maíz que la producción de auto que la producción de pesticida y que la producción de armas y toda ganancia y entonces ¿qué pasa? hay que tomar una decisión pero la decisión es política la tienen que tomar las Naciones Unidas la tienen que tomar los gobiernos de cada país de hacer una ecología como racionalidad pero entonces hay que atacar al capitalismo pero no se lo puede tocar porque además el propio señor político para poder hacer las elecciones necesita fondos y necesita que alguien le dé el dinero y le va a dar el dinero el que saca la ganancia destruyendo la tierra ecológicamente y entonces el propio elegido es un burócrata del capital los políticos de todos los países de la tierra pasan a ser la representación del mismo capital que mata la vida y que informa que no la mata en los medios de comunicación Televisa TV Azteca Grandes Diarios O Globo y Clarín en Argentina y todos y entonces la población dice estamos peor pero no se que pasa y claro le ocultan todo ¿se han cuenta del asunto? es clarísimo y como zafarnos de ese círculo vicioso en que nos lleva la humanidad a la muerte una política corrupta y un sistema económico pensado en el aumento de la tasa de ganancias que es una abstracción formal del cual al final el 1% posee el 99% de la tierra los ricos y el 99% de la humanidad tiene el 1% de los bienes pero no sabe cómo luchar en contra mi diagnóstico hoy es puramente negativo soy optimista creo que podemos luchar pero hay que tener los ojos abiertos porque si somos ingenuos tenemos un ecologismo antitecnológico y no anticapitalismo y antimoderno porque aún el capitalismo surgió desde un Descartes que dijo la naturaleza es res extensa puede decir una cosa que tiene cantidad no tiene cualidad y entonces la naturaleza se pueda comprar y vender y explotar y se levanta un tzolzil o un maya dice y termino la naturaleza es mi madre compañero y tiene razón yo nací de la naturaleza no es así todas las espices nacieron de la tierra y el ser humano por evolución nació la tierra científicamente positivamente soy hijo de la tierra y yo no puedo compañero comprar y vender a mi madre y usted sí ese es el problema ecológico gracias muchas gracias a Enrique Duzel por estas reflexiones en torno a la ecología y a la relación que esta tiene con la política con la economía con las instituciones estas políticas que se están poniendo en práctica finalmente y por esta denuncia también muy valiente que hace de estas políticas depredadoras pues ahora voy a dar la palabra a Leonardo Boff por cierto que en términos también de si quieren de anécdota la relación de Leonardo con el Papa Emérito Ratzinger pues no solamente ha sido una relación hostil también la fue de amistad porque como ha escrito Juan José Tamayo ellos se han conocido a finales de los 60's cuando Leonardo era un joven que se estaba doctorando en teología en Alemania y el profesor Ratzinger que lo estimaba sacó de su bolsillo 14 mil francos para pagar la publicación de su tesis doctoral espero que después no se las haya cobrado ya siendo prefecto de la congregación de la doctrina de la fe bueno pues sin más preámbulos damos la palabra a Leonardo Boff gracias buenos días y a todos y a todas yo tengo mucha alegría de estar aquí en esta mesa especialmente con Enrique Dulce porque somos los jurásicos de la teología de la liberación entonces tenemos que vernos mientras tanto sino ya en la otra encarnación ya yo quiero tengo poco que añadir en el fondo tendría unas 3 mil puntos para hablar pero voy a reducir 3 voy a reducir a 3 y si quiere alguien profundizar tengo un video sobre las 4 ecologías que está en español en inglés y portugués y está accesible ahí y salió ayer antes que en Brasil un libro que yo creo que es actual una ética de la madre tierra Adabar se anticipó a Brasil lo publicó en la primera edición entonces está aquí y la otra que lo completa es esta los derechos del corazón sobre el cual voy a hablar un poco porque pienso que gran parte de la crisis ecológica está el problema del corazón humano y para asustar a las personas ese libro aquí que se llama proteger la tierra cuidar la vida cómo evitar el fin del mundo cómo evitar el fin del mundo entonces yo creo que cómo estamos en riesgo y don Javier nos ha mostrado pero al final nos ha dejado esperanza gracias a Dios yo quiero empezar con las frases que abre la carta de la tierra que yo creo que es uno de los documentos más importantes del siglo XXI y que fue aprovechado también en la exige del Papa la primera frase dice estamos en un momento de la historia de la tierra un momento crítico en que debemos hacer una decisión y la decisión es esta o cuidamos unos de otros y de la tierra o corremos el riesgo de la autodestrucción y la destrucción de la diversidad de la vida yo pertenezco al grupo de la carta de la tierra y muchos del grupo decían no podemos asustar la humanidad con la primera frase con esa frase y somos éramos 23 de grupo junto con Mercedes Sosa la negra y decían y Gorbachev que coordinaba dice tenemos que decirlo por un imperativo ético entonces mandamos la frase a tres grandes centros de investigación que es la Real Academia de Londres el MIT de Estados Unidos y el Instituto Max Planck de Munich y después de un tiempo nos han contestado casi con las mismas palabras diciendo con los datos que tenemos en nuestras grandes computadoras computadoras ustedes no solamente pueden sino que deben decir esto deben decirlo entonces yo creo que nunca antes de la historia de la humanidad hemos enfrentado un problema colectivo porque antes las crisis eran regionales ahora es del sistema tierra del sistema vida y tenemos que enfrentarlo colectivamente para no ir al encuentro de lo peor Carl Sagan que era uno de los grandes cosmólogos norteamericanos dejó en su testamento diciendo hasta ahora las fuerzas directivas del universo y de la tierra garantizaban la continuidad de la tierra y de la vida de la tierra ahora ya no tenemos que hacer una decisión política debemos querer la continuidad de la tierra y si no hacemos esa decisión podemos conocer el destino de los dinosaurios entonces era alguien que entendía de lo que es la lógica del universo de la vida yo quería abordar rápidamente tres puntos no voy a hablar de mi país me gustaría pero espero que haya la curiosidad de alguien que pregunte entonces ahí voy a hablar porque sería muy largo hacer una denuncia al igual que tenemos el primer punto yo creo que Javier ya lo abordó yo lo toco rápidamente que a mi juicio el gran problema es que más que el calentamiento más que la escasez de agua es el hecho que nosotros hemos tocado en los límites de la tierra lo que se llama the earth overshoot la sobrecarga de la tierra es decir necesitamos de una tierra entera más 30% que una tierra que no tenemos para atender demandas humanas en 1960 bastaba 80% de la tierra 1980 90% y ahora necesitamos como 130% de tierra para atender no solamente nuestra vida humana sino la comunidad de vida porque la tierra no ha creado solamente nosotros ha creado los bosques los animales todos los seres vivos entonces llegamos a un punto en que lo que dice la subrayada y el profesor Javier también que la tierra es pequeña un planeta viejo que tiene bienes y servicios muy limitados no me gusta la palabra recursos es muy capitalista los pueblos originarios indígenas dicen las bondades de la naturaleza las bondades de la naturaleza entonces esos están cortos demasiado diciendo rápidamente la tierra necesita un año y medio para reponer lo que le sacamos durante un año se compromete se queman las bases físico-químicas que sustentan la vida en enero de ese año se publicó un artículo de ocho grandes científicos con el título los límites del crecimiento de la tierra y ahí ponen 15 elementos sin los cuales la vida no puede continuar 10 es 15 13 están en alto grado de erosión y dicen dos son fundamentales que es el calentamiento global y la erosión de la biodiversidad porque solamente con esos dos podemos poner en jaque nuestra civilización en las próximas décadas entonces el escenario no es rocio nos preocupa por eso yo digo yo no quiero consolar a nadie quiero traer angustia angustia en el sentido Edu se lo conoce bien en el sentido de Kierkegaard que ningún psicólogo psiquiatra puede curar porque pertenece la esencia del ser humano la preocupación que lo saca de la inercia y lo hace caminar porque empieza a hablar y leer estudiar para superar la situación digamos un punto que tenemos que alimentar esa angustia para tomar en serio los problemas que puede amenazar nuestro futuro yo comparto la idea de Javier y que es de los grandes biólogos como Edward Wilson que inventó la palabra biodiversidad tal vez el biólogo más conocido el último dato que él da de la erosión de la biodiversidad va en la línea de lo que escuchamos dice no sabemos muy bien pero está entre 30 a 100 mil especies de seres vivos que desaparecen al año Paul Ehrlich de otra universidad lo dice más rotundamente son cerca de 100 mil especies eso es una devastación como en la historia antigua de las grandes devastaciones de la tierra y eso a raíz de la intervención irracional altamente agresiva del ser humano al punto de que Creutz un científico holandés premio Nobel creó la palabra antropoceno es decir el ser que amenaza la tierra no es un meteoro rasante es el ser humano mismo con alta agresividad que crece cada vez más y crea los medios de sometimiento y destrucción entonces ese punto yo creo que hay que pensarlo y yo pienso que es un imperativo ético de Ducel de Javier de Mario de Juan Carlos de todos los intelectuales ustedes es un imperativo ético de tener que hablar sobre esto porque el sistema no habla todo eso es antisistémico daña la acumulación ellos no quieren saber ocultan todo eso nosotros tenemos que tener conciencia porque el tiempo del reloj corre contra nosotros en esta vez no podemos errar porque si erramos no hay tiempo para corregir tenemos que definir un camino segundo punto es la confrontación de dos paradigmas porque hemos llegado a eso Ducel lo ha abordado y podía hacerlo con mucho más erudición que yo porque él domina un montón de saberes una cosa que yo admiro en Ducel que es historiador es filósofo es teólogo es ético trabaja la estética ahora de Aristóteles la moda domina un montón de saberes como los renacentistas que dominaba un montón de saberes y siempre en función de eso de la liberación de la centralidad de los pobres y eso es su dignidad ética de todo su conocimiento y esfuerzo que yo quiero reconocer y alabar la línea que siempre ha mantenido a lo largo de toda su vida el segundo punto yo creo que toda la modernidad partía de dos presupuestos falsos que la tierra es un baúl que tiene bienes y servicios infinitos que debemos sacar y sacar de forma ilimitada y que podemos progredir desarrollar crecer infinitamente en dirección del futuro esos dos infinitos de los bienes y servicios del crecimiento son ilusorios la tierra es pequeña con vamos a usar la palabra capitalista con recursos limitados y no soporta un proyecto ilimitado no soporta y porque no soporta muestra que está enferma por el calentamiento global por la erosión de la biodiversidad por los eventos extremos que es calor de una parte sequías inundaciones nieve y otra parte conflictos entre los seres humanos que hay 40 focos de conflictos militares en el mundo al punto que el Papa lo ha dicho varias veces que estamos ya dentro de una tercera guerra mundial con el riesgo que se empieza a utilizar elementos nucleares de alta destrucción pequeños destruyen poco en términos materiales pero que puede contaminar toda una ciudad como México que se queda como ahí en Chernobyl por 40 50 años inhabitable inhabitable por la contaminación de distintos elementos nucleares extremamente nocivos entonces era el proyecto de la conquista del puño cerrado que domina pueblo naturaleza el mundo y ahora ha llegado al fin de ese proyecto nos hemos dado cuenta que no podemos continuar porque si continuamos vamos a crear posiblemente una gran catástrofe psicológica social entonces ese paradigma de dominación de utilizar el poder como no expresión de la soberanía de un pueblo sino el poder en el sentido de Francis Bacon de dominar la naturaleza el ser humano todo hace el secreto último de la naturaleza entonces yo creo que este paradigma puede llevarnos a una catástrofe y realizó ya su su culmen su su expresión máxima contra ese paradigma yo creo que hay que oponer otro porque ese otro es realmente salvador y nace de la esencia de la vida del ser humano que es la categoría cuidado cuidado tiene una alta tradición que nos viene de los griegos y que culminó en Heidegger en Ser y Tiempo cuando en el núcleo central del libro se pregunta cuál es la esencia del ser humano él dice no es ni la inteligencia ni el espíritu ni la creatividad ni la libertad la esencia del ser humano que es la esencia de todos los seres vivos es cuidado porque si no cuidamos las cosas van se desgastando y van muriendo el cuidado es la precondición que debe existir para que alguien puede emergir es el orientador anticipado de nuestras acciones para que sean buenas y no dañinas a los otros el cuidado es la esencia y eso creo que nos hace más falta en el mundo de hoy no cuidamos de las aguas de los suelos del aire de nuestras ciudades todo sucio no cuidamos de las personas millones y millones abandonados refugiados en donde el Papa dice que se muestra que nuestra cultura es cruel y sin piedad y que ha perdido la capacidad de llorar porque no siente el otro no cuida del otro entonces el cuidado para mi es la alternativa porque el cuidado es una relación amorosa con la realidad amiga de la vida no es el puño cerrado sino la mano extendida para la caricia esencial para los dedos que se entrelazan para proteger conferir paz defender y eso hay que aplicarlo en todas las dimensiones especialmente en relación con la naturaleza se la cuidamos todo dura mucho más todo lo que amamos cuidamos y todo lo que cuidamos amamos y por todo y eso está dentro de nosotros un niño una niña sabe que debe cuidar cuando va a atravesar la calle que no puede meter los dedos en la fuente eléctrica porque se choca es decir el cuidado está dentro no se puede enseñarlo hay que desentrañarlo pero hacerlo un proyecto un proyecto consciente hasta ahora está inconsciente de nosotros como algo de nuestra naturaleza ahora tenemos que hacerlo como un eje estructurador de nuestras relaciones en todas las dimensiones en la casa en la comunidad en la relación con la naturaleza con todas las cosas porque si cuidamos garantimos la vida de los demás y nosotros estamos aquí porque nuestras madres han tenido el infinito cuidado de acogernos porque si nos dejáramos en la cuna no saberíamos como salir de allá y buscar nuestra alimentación porque ellas nos han cuidado estamos aquí para hablar sobre todo esto somos todos hijos y hijas del cuidado tercer punto y así termino yo creo que solamente alimentamos el cuidado que sea efectivo un proyecto si nosotros completamos la razón instrumental analítica de la cual Düssel habló que es la lógica del sistema del mercado que es puramente competitivo nada cooperativo nada solidario si completamos la razón intelectual analítica con la razón cordial la razón sensible hoy hay una discusión en muchas partes del mundo en Europa pateniente nosotros sobre el rescate de la razón sensible Michelle Mafesoli en Francia en España la profesora en Valencia una amiga mía ahora me viene el alemán del Alzheimer me olvido que es Cortina no Adela Adela Cortina que escribió un bellísimo libro sobre la razón cordial porque es importante la razón cordial aquí creo que Javier sabe mucho más que yo porque la razón intelectual analítica tiene como 6, 7 millones de años cuando irrumpió el ser humano pero la razón cordial tiene como 220 millones de años ligados al cerebro límbico el otro el neocortical el cerebro límbico irrumpió cuando emergieron en el proceso de la evolución los mamíferos el mamífero da la luz y al dar la luz a la crianza la cuida tiene cariño tiene amor ese sentimiento que no existía en el universo tal vez en nuestra galaxia ahora empieza a existir y nosotros seres humanos no somos animales racionales somos mamíferos racionales personas que sienten tiene corazón y en el corazón está el mundo de las excelencias está el amor está la ética está la espiritualidad todo que es significativo está en el corazón si no ponemos corazón en nuestras cosas no nos movemos para amar la tierra como Pachamama y defenderla y no venderla y negociar con ella sino amarla venerarla como nuestra madre por eso hay que rescatar el corazón no es anular la razón porque si yo vengo de Río a México yo no quiero tener muchos sentimientos quiero saber que las turbinas del avión funcionen bien y me lleven hasta acá entonces es importante la razón científica pero ¿cuál sentido doy a todo eso? a un viaje venir a México vine aquí para angustiar a los mexicanos entonces yo creo que es importante hoy junto a todo eso el rescate de esa dimensión porque ahí está y ahí termino está la dimensión espiritual del ser humano a mi juicio la gran herencia de la crisis económica financiera del 2008 que afectó todo el sistema mundial para mi la herencia el legado de esa crisis es descubrir que no hay solamente capital material que podemos explotar y es siempre limitado y se agota y se acaba que hay otro capital el capital espiritual el capital humano espiritual que es hecho de valores infinitos como es el amor la solidaridad la compasión todo eso que tiene a ver con el otro de estar junto con él defender la vida tenerla como Papa él dice hacer la revolución de la ternura eso es yo creo que de aquí de adelante tenemos la fuerza de la crisis que desarrollar mucho más ese capital espiritual que es hecho de esos valores fundamentales porque son ellos que van a salvarnos salvar la tierra porque la amamos salvar a nosotros porque estamos todos interretroconectados y formamos la gran comunidad de vida como la carta de la tierra dice un lazo de fraternidad nos une a todos y a todas y lo sabemos por la nueva biología que todos los seres vivos desde la célula más originaria pasando por los grandes bosques los dinosaurios ligando a nosotros tienen todos el mismo código genético los mismos 20 aminoácidos las mismas cuatro bases fostatadas todos por tanto somos todos primos somos todos hermanos unos y otros porque tenemos los mismos 20 ladrillos y las mismas cuatro formas tipos diferentes de cemento para combinar esos ladrillos y formar la diversidad de la vida y eso el Papa lo repite en su encíclica esa capacidad de sentir el dolor del mundo hacer el dolor del pobre como mi dolor eso es el corazón que lo hace entonces tenemos que desarrollar eso y ahí si tenemos esperanza que al final será un mundo en el cual podemos ser más con menos con consumo solidario con una frugalidad con una sobriedad compartida sobriedad compartida que podemos alimentarnos nosotros todos y a los demás desde que seamos sobrios como decía Gandhi la tierra es suficiente para todos pero no es suficiente para los consumistas no es entonces yo creo que aquí va un reto un reto análisis que es crítica pero a la vez tiene un camino de esperanza y como soy teólogo tengo que terminar siempre con una palabra de teólogo que es una especie de extremunción sobre la crisis una frase que el Papa la cita tres veces la encíclica que está en el libro de sabedoria 11 24 a 26 que es muy muy bella ahí dice señor tú criaste todas las cosas y todo lo que creaste creaste con amor tú no odias a ninguna de las criaturas porque las amas y tú es el soberano amante de la vida soberano amante de la vida yo le escribí un billete al Papa porque todos los textos ponen amigo de la vida si uno va al griego porque la sabedoria está escrita en griego es amante le mandé un billete el Papa lo puso si un Dios si Dios es un ser apasionado amante de la vida no va a dejar y no va a permitir que nuestra vida la vida de la tierra va a desaparecer definitivamente la tierra continuará sin nosotros tranquilamente pero nosotros queremos estar sobre la tierra con la convicción que de algo de nosotros está definitivamente eternizado e introducido en el corazón de la trinidad por la resurrección de Jesús y por la entronización de la Virgen María también en su asunción dentro de la trinidad entonces algo del mundo de nosotros ya está indestructible y no será las demás partes que serán destruidas porque Dios es soberano y no va a aceptar una derrota sino que va a siempre ser el Dios vivo que ama la vida ama cada uno de nosotros y va a mantener todo eso vivo para su gloria y nuestra felicidad gracias gracias a Leonardo por estas reflexiones sus palabras que nos llenan de angustia pero también de mucha esperanza vamos a tener un momento de pausa para poder regresar después a un diálogo con nuestros ponentes 15 minutos de pausa por favor que bien gracias que bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias a la hora ven gracias a la otra que bien es tuve la verdad gracias me permite así curioso que ese pequeño de la posición nuestra lo considero mejor de todos los tres Gracias. 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 Pues hermano, gracias. Gracias. ¿Tu nombre es? Daniel. Sí. Ahí hago, sí. Es el escritorio, ¿eh? Pues, gracias. Felipe. Eso salió ayer. Eso es para Luis, y eso es para un amigo que no oye, para si lo voy a ver. Ojo y los. ¿Qué es ese? Él se llama Mimi. Mimi. ¿Es un hombre o no? ¿Ande? ¿Es una mujer? No, no, no. Una amiga. Ah, está. ¿Qué? ¿Ya la tomaste? Federico. Pero una, Federico. ¿Lo viste? ¿Qué es ese? ¿Qué nombre es? Jorge Luis. Jorge. Jorge. Yo creo que voy a poner el nombre, ustedes inventan la frase. ¿Qué es eso? Si no alcanza a todos. ¿Qué quieres decir? ¿Van a tener que poner más la firma? Yo pongo la firma, ellos inventan la frase buena. Sí. ¿Es una frase buena? Sí. Eso es Jorge, también. Jorge. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está? ¿Qué quiere decir? Gracias. 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 Víctor. Qué bonito es despertar del año. Hay libros que lloran por mí. La primera vez que nos veo, me admiro que sea mío, Dios. Gracias. Gracias. Aquí llegamos. Yo nada más he tenido que estar en casi 30 años para convertirme en un libro predilecto. Muchas mujeres, Leonardo. Yo no estoy ni mirando. Es también para mí, para todo el mundo. Gracias por conocer el nombre. Muchas felicidades. Las mujeres son más sensibles a la economía. El corazón, sobre todo. Que tiene el corazón, ¿no? Amor. Me hicieron bien. Me hicieron bien. Me hicieron bien. Me hicieron bien. Madre. 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 Estos serán los futuros santos de la iglesia. Madre. Madre. Más灵. Madre. Madre. Madre regulations. Madre. Madre. por favor, muchas gracias tengo unos más viejitos ese es de mi esposo y me encargó que se lo y este es para analizar ahora toda la espiritualidad y entonces si creen que las mujeres vamos a aportar un montón este lleva 25 años esperando a ser firmado muchas gracias yo tuve la inspiración visitando la Guadalupe que preguntaba al pueblo tú adoras a la Virgen que sabe de hábito si fratecito como no voy a adorar a la Virgen pero tiene que adorar a la Virgen tiene el Espíritu Santo el hijo por encima del padre entonces mujeres hay que echarle ganancias es el libro maravilloso lo consigue de los viejitos le traje esto muchas gracias yo creo que muchas mujeres somos católicas todavía por este libro me está explotando capitalísticamente perdón por el abuso pero si era necesario es abusar no hay que abusar de las personas no necesitas pararte no no gracias gracias que me gusta el nombre es eso y ese libro que me gusta con el nombre de la Virgen buenas tardes yo quería decir si usted me gusta que me quiera tome que me tomarán un rato si vamos a hacer la foto Leonardo venga aquí atrás apóste algo por favor un selfie a la Obam Gracias 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 ¿Puedo...? 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 Les vamos a pedir que vuelvan a sus lugares por la escasez del tiempo y porque si no, no vamos a tener tiempo para el diálogo, las preguntas. Así que les pedimos que por favor los autógrafos al final porque vamos ya a dar lugar a la sección de diálogo y preguntas, por favor. Les vamos a pedir que al final, por favor porque si no, no vamos a tener tiempo para el diálogo, las preguntas. Fotos y autógrafos al final, por favor. Vamos a dar ¿Puedes bajar unos clínex? Después yo sigo a la escuela de la... Es que hay mucha gente Les pedimos que pasen, por favor, de nuevo a sus lugares para pasar a la sección de comentarios, diálogo, preguntas. Yo diría que empecemos con nosotros, ¿no? Es decir, digo, ustedes ¿Les parece que iniciemos comentarios? En el orden En el orden hacemos pruebas En el orden hacemos pruebas ¿Recuerda directamente con el público? Sí, con el público. Ya muy segura Porque si no, vamos a seguir hablando nosotros Bueno, para agilizar este momento porque ya Leonardo tiene casi que retirarse porque tiene otra actividad vamos a dar directamente la posibilidad de que se haga uso del micrófono directamente y desde sus lugares puedan formular las preguntas o comentarios que ustedes gusten indicando a quién de los tres ponentes se las dirigen. Entonces, por favor, si levantan la mano Buenas tardes le doy las gracias a los ponentes Mi nombre es Roberto Rosano Mi pregunta es la siguiente Contextualizo primero Han habido iniciativas proecológicas dentro del pensamiento económico como la propuesta bioeconómica de Nicolás Giorgescu-Roygen o la economía del estado estacionario de Herman Daly y que hacen patente esta unión entre el proceso termodinámico de la entropía y el proceso económico En estas propuestas bioeconómicas no se menciona el problema de los oprimidos los pobres y la desigualdad sino exclusivamente de la economía del crecimiento perpetuo en términos de sus consecuencias físicas y propuestas de solución en términos de cómo producir Mi pregunta es para el maestro Dussel y el maestro Bob Ustedes creen que no existe una alternativa real de salvar la tierra del desastre ecológico sin la necesaria liberación de los oprimidos de la periferia y de los pobres es decir esta liberación es fundamental para cualquier posibilidad real de rescate ecológico vamos a contestar las preguntas el pobre no es un pobre es un explotado un empobrecido por un tipo de sistema que acumula de una parte mucha riqueza material en pocas manos de la otra parte inmensa pobreza desigualdad eso Piquiti en su libro El Capitalismo del Siglo XX dice en donde llega el capital la primera cosa que llega es profunda desigualdad desigualdad es una categoría descriptiva político éticamente significa injusticia teológicamente significa un pecado contra Dios y contra los hijos e hijas de Dios entonces mientras no hacemos un proceso de cambiar de sistema que no produzca pobres sino que incluye a todos por eso que el Papa dice hay que escuchar simultáneamente el grito de la tierra y el grito del pobre si no articulamos eso nunca vamos a dejar que el pobre grite y que la tierra grita por eso hay que cambiar utiliza 35 veces la palabra hay que cambiar la forma de producción forma de consumo forma de distribución forma de habitar el planeta tierra si no hacemos eso siempre habrá pobres gritando en este mundo puede decir si la liberación de los pobres es la condición de necesidad de también la sobrevivencia pues si está ligado justamente Marx decía muy bien el capital explota al ser humano y a la naturaleza pero pero él mismo no tenía conciencia de a qué punto explotaba la naturaleza justamente Luis Álvarez me ha dado su tesis doctoral sobre este tema principios fundamentales de economía de la vida y siguiendo las líneas de una escuela de ecología de Londres donde ahora ya se tiene una unidad de energía una unidad de energía sería cuánta energía se necesita para levantar 10 centímetros un kilo y entonces de esa unidad de energía se puede también contabilizar económicamente por ejemplo un barril de petróleo tiene cantidad de energía piensan ustedes cuántos litros de gasolina salen que ustedes podrían ir cuatro tres veces a Acapulco con un auto pero si usted tuviese que ir empujando el auto necesitaría qué sé yo siete mil dólares o cien mil pesos para ir y volver empujándolo con la mano quiere decir que el barril de petróleo vale como cien mil pesos pero solamente se constabiliza los quince veinte cincuenta pesos que se consumen para extraer el petróleo pero esa extracción tiene un enorme valor que es común para el ser humano porque es la tierra pero solamente se la apropia el que saca el petróleo y lo vende quiere decir está explotando la naturaleza económicamente pagando el mínimo salario al ser humano está ligado es lo mismo la acumulación de valor que es la esencia del capital el valor que se valoriza destruye a la humanidad creando pobres y destruye la naturaleza y justamente pensando en el aumento de la tasa de ganancia y no en un sistema en donde la vida fuera la finalidad o es decir un sistema económico que debiera usar la naturaleza pero al mismo tiempo crear las condiciones de su reproducción para siempre es un postulado fundamental eso va a ser una etapa posterior a la modernidad y posterior al capitalismo cuando la humanidad ante su muerte inminente deba comenzar a tomar las medidas que ahora debe tomar pero que todavía no la toma porque está engañada alguien me decía y México estamos peor que la Argentina y que Brasil y que todo claro que estamos peor estamos más cerca de Estados Unidos como dice el dicho pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos eso no es un dicho quizás nuestra revolución se cumpla cuando se haya cumplido antes en Estados Unidos y ya nos permitan hacerla que sí que la tarea es muy difícil y es la pregunta que yo quiero hacer ¿cómo hacer para salir? y es una tarea política porque no es individual pero nuestros partidos también se corrompen por el propio capital entonces es una encrucijada difícil pero yo como Leonardo creo en la esperanza y en la esperanza es la vida de la humanidad de las masas que un día se cansarán de soportar el sufrimiento y se levantarán y dirán basta como alguien del sur allá en Chiapas dijo basta todavía la humanidad no lo ha dicho porque no se da cuenta la causa de su sufrimiento pero hay que predicarlo gracias aquí tenemos otra pregunta por favor buenas tardes mi nombre es Donatío Colorado y yo quiero preguntarles si un planteamiento acerca de esta teoría del capital que hace que se explote la tierra puede ser viable yo he pensado que esta economía nos ha causado tanto daño y la forma que yo veo que es más viable es por medio del cooperativismo porque es una corriente pues de economía social entonces yo caigo en el círculo vicioso de que se empieza a trabajar como una comunidad y esa comunidad va progresando pero muy paulatinamente porque es la unión de las fuerzas de las personas y principalmente de su voluntad entonces llega la corriente capitalista y compra todas esas personas y el trabajo que se tenía como base se destruye y la propuesta a esto yo pienso que es un fondo en el cual se pueda subsidiar a los países para que con el 2% más o menos que maneja el cooperativismo y la iglesia este se pueda subsidiar a las naciones las cuales generen un progreso pero enfocado a una teoría basada en el cooperativismo el cual nos va a dar los tres pilares fundamentales que sería la economía la filosofía y bueno el otro ya se me olvidó pero yo quiero preguntarle si ustedes creen que esa propuesta llevándola no solamente regionalmente porque el cooperativismo se maneja de una forma regional sino a una escala mundial puede ser viable como una solución a lo que ustedes plantean yo creo que la punta de la discusión ecológica hoy en sentido práctico es trabajar el territorio o lo que llamamos también el bioregionalismo yo vine ayer de Guadalajara una reunión de no sé cuántas etnias indígenas el gran problema de ellos era cómo defender nuestros territorios nuestros lugares sagrados contra las minerías y contra las hidroeléctricas entonces yo personalmente escribí junto con un cosmólogo norteamericano un libro grueso que puede servir como arma si alguien invade la casa le eche la cabeza que se llama el Tao de la liberación investigando la ecología de transformación dos partes grandes del libro que fueron recogidas bien por la crítica fue profundizar el bioregionalismo es decir aceptar los límites que la tierra ha hecho no nosotros de forma arbitraria por las hidrovías las cuencas hídricas las montañas donde vive las personas han creado cultura tradición y ahí pueden tener un desarrollo sostenible con la riqueza que tiene ese ecosistema incluyendo las dimensiones culturales las tradiciones las fiestas la cocina las personas notables de su historia ser una unidad y eso yo creo que por ahí se puede encontrar una alternativa al sistema porque hasta ahora se utilizan fórmulas iguales ser para la parte amazónica ser la parte árida y desértica las mismas leyes la misma tecnología lo que es imposible que es un gran error para cada ecosistema su adecuada tecnología su adecuada cultura y ahí se puede crear el equilibrio no se hace transporte no se gasta y la base es la comunidad son las pequeñas agro y familia agroindustrias familiares la ecología orgánica todo lo que tiene que ver con la naturaleza y yo creo que por todas las partes en todo el mundo eso uno se da cuenta cuando participa en los los foros sociales mundiales ahí van las personas no para escuchar charlas de personas notables sino para intercambiar experiencias como tratar semillas como cuidar del agua como hacer esa esa producción más ecológica en pequeña escala pero que confiere sustentabilidad yo creo que la línea para mí es esta bueno entrando hacia el diálogo tú planteas el tema yo creo de fondo qué tipo de institucionalidad habrá que ir creando lentamente para crear un mundo nuevo esto surge como decía Leonardo de una nueva subjetividad que debe ser cordial de cuidado de su como diría como diría un francés esto es subjetividad también debe ser una subjetividad no consumista consumimos demasiado y podemos consumir mucho menos para dedicarnos a las cosas importantes entonces también el capital ha subsumido la subjetividad y le ha creado necesidades innecesarias para hacerlo un juguete del mercado pero tú en el cooperativismo has tocado una de las instituciones de la economía que es la empresa bueno hay que repensar la empresa hay que hacerla de otra manera y la cooperativa es una manera de hacer la empresa de otra manera pero hay muchas maneras también comunitarias de rehacer la empresa hay que ver justamente esas experiencias cambiar ideas y alguna de ellas se abrirá en el mundo futuro como el nuevo tipo de empresa no capitalista de propiedad privada y asalariada sino distinta pero no lo podemos anticipar hay que dar pasos el segundo institución de la economía no es la empresa es el mercado el mercado es antidiluviano el tianguis es un mercado pero tenemos que definirlos de otra manera que sea un lugar del intercambio y no de la competencia y que haya una cierta competencia pero con criterios éticos y por eso tendrá que haber una intervención de la comunidad hasta de un estado pero en un estado distinto entonces son muchas cosas las que hay que cambiar hay que cambiarlo todo de a poco y con el tiempo esto no va rápido esto necesita un siglo dos siglos lo cierto hay que tener paciencia la historia no hace las revoluciones en un día esas aparecen porque hubo todo un proceso anterior y por eso que por ejemplo la experiencia zapatista en Chiapas donde ya algunas comunidades están viviendo otro tipo de sociedad otro tipo de empresa productiva otro tipo de intercambio y es ya un modelo concreto a nivel base caracoles significa debajo del municipio debajo de la delegación hay que llegar a la delegación o al municipio hay que llegar al estado al estado nacional es muy difícil entonces se necesita una nueva subjetividad del amor sin lo cual no funciona necesitamos una nueva teoría hay que crearla pero después hay que crear nuevas instituciones es otra civilización no es la modernidad que ya cumplió 500 años y no da más es otra civilización lo que habrá que crear y creo que en esto los mesiánicos que significa cristiano y porque el mesías es cristos tienen una gran palabra que dar porque aquellos discípulos que se reunieron y pusieron todo en común y no tenían nada como propio fue la imagen del mundo de toda una civilización hay que volver a empezar la tarea es gigantesca global y va a durar mucho tiempo hay que tener mucha paciencia pero esa paciencia se debe ser con esperanza creando la nueva subjetividad y yo digo siempre sabiendo ser felices en medio del desierto porque si soy triste y solamente amargado pues el pobre Moisés no llega al Jordán pero hay que llegar de pie entonces hay que aprender ser felices en medio de la lucha y luego habrá una sociedad que habremos construido sin saber cómo no hay un proyecto lo vamos haciendo como dice Galeano Eduardo ¿para qué sirve la utopía? para caminar ella está siempre delante nunca llego como mi sombra pero me hace caminar entonces la utopía es otra civilización demasiado grande y bueno la humanidad puede hacerlo y yo como Leonardo dijo creo que el creador no nos ha dado por perdidos pero somos nosotros los que tenemos que construir ese mundo porque él espera que lo hagamos sí nada más un comentario adicional a esta pregunta y tal vez a la anterior también lo que señala Leonardo es creo que muy importante está hoy en día recuperándose con mucha fuerza este concepto del bioregionalismo como integración de la identidad de los pueblos de los habitantes del territorio y la construcción simbólica del territorio también que es muy importante y eso le da al uso de los beneficios de la región un carácter socio natural desde el inicio de la concepción de esa idea y no sólo empresarial o no sólo economía ecológica sino es una construcción conceptualmente más sistémica de la posibilidad de generar nuevas formas de convivencia con el entorno natural y entre las personas que incluye lo empresarial pero es como un sistema contenido dentro de ese espectro y que es heredero y sería bueno retomarlo de las iniciativas del ecodesarrollo de los años 80 que fueron truncadas pronto con la emergencia del concepto de desarrollo sustentable que vino a estandarizar las propuestas y aquí estamos ahora hablando de la construcción de identidades y de posibilidades micro regionales también si por aquí tenemos otra pregunta sólo un par de preguntas por la escasez de tiempo oiga aquí está el si es rápido el comentario nada más maestros quisiera ver si se puede complementar esa idea de la modernidad que está llegando a una etapa final con la idea también complementaria de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia del gran capital principalmente porque la modernidad y la alta tecnología impiden ¿no? trandadar el valor agregado de la mano de obra humana al producto terminado de las empresas y trandada todo el costo de la tecnología al precio final de las empresas lo cual hace la competencia despiadada entre los grandes monopolios entonces al tratar de bajar incesantemente los costos de producción hay un despido gigantesco de trabajadores hay una disminución gigantesca de salarios y el crecimiento gigantesco de la pobreza en el mundo y la pobreza no compra y para decirlo irónicamente los muertos menos porque la rentabilidad de los negocios que abordan los grandes monopolios internacionales son la fabricación de armas las guerras la venta de droga y la especulación financiera y eso genera muerte más que hambre y la muerte no compra entonces estamos en una etapa posiblemente final pesimista para esos grandes monopolios internacionales sería mi comentario esta vez quiero yo contestarles justamente la baja tendencial de la tasa de ganancia exige medidas compensatorias está en el tomo tercero y entonces eso significa por ejemplo el mundo colonial el oro y la plata que se sacó de América fue la acumulación originaria pero no solo siguió siendo la acumulación hasta nuestros días porque quiero explicar la cuestión en un segundo la baja tendencial significa a medida que yo uso más capital para la tecnología tengo cada vez menos ganancias para simplificarlo entonces el capital llegaría un momento que no gana nada porque ya se le bajó la tasa tendencial pero entonces tiene medidas compensatorias y una de ellas es acrecentar también la explotación del obrero pagándole menos transfiriendo valor de los países pobres ricos en nuestra deuda nuestra deuda es completamente artificial creada por nuestras autoridades en complicidad con el capital mundial del cual ellos mismos sacan sus ganancias y lo ponen nuestros políticos en los bancos norteamericanos empobreciéndonos entonces eso es una medida compensatoria y por supuesto el capital militar que es el modo que Estados Unidos tiene para poder usar capital sobrante que no se vende porque ya la gente no puede comprar más autos Estados Unidos gasta 5 billones de dólares en armamento ellos solo el 50% de las armas de la tierra pero eso es un gran negocio porque ellos crean guerras usan los medios y entonces hacen ganancias pero como dijo bien usted el arma no es un arado que cree vida es un instrumento que mata pero tampoco permite aumentar la ganancia como puede hacerlo un arado entonces tiene que incrementar ese capital esto lleva a una contradicción completa que es el capitalismo va avanzando llegar un momento que ya no será posible la guerra y toda esa gran industria norteamericana que está en el pentágono y todo se va a venir abajo y va a hacer una crisis final del sistema entonces la explotación de la tierra el bajo salario y la guerra directamente dirigida a la muerte están relacionados tenemos que ir al fundamento y hay que tomar medidas políticas pero no podemos tomarla porque toda la política está en manos de esas transnacionales que son los que pagan las elecciones de todos los gobiernos de los países llamados desarrollados es un círculo vicioso demoníaco y entonces ¿cómo vamos a luchar contra eso? el sufrimiento de nuestra gente cuando haya sufrido suficientemente dirá es mentira lo que me dice Televisa y TV Azteca no le creo y voto en contra aunque me den un ticket de Soriana porque con los 250 de Soriana compro tonteras pero después los 6 años me explotan por miles de pesos y no 250 es una mentira para que eso lo apruebe lo entiende el pueblo ¿qué hace? tiene que sufrir qué desgracia pero es la escuela única que puede abrir los ojos y mientras tanto estamos en la nebulosidad de los medios de producción viendo el fútbol y viendo la televisión como entretenimiento y no nos dan ninguna noticia importante todas son estupideces y claro el pueblo no puede tomar medidas muy bien lo que ha dicho este para Leonardo háblanos más sobre el efecto del corazón para el problema ecológico recomiendo mi libro los derechos del corazón porque aquí significa decir que en el fondo el ser humano no es fundamental el eje estructural del ser humano no es la razón más allá de la razón es la contemplación la visión la idea como dicen los escolásticos y antes de la razón todo el mundo el mundo el mundo de la afectividad de los sentimientos del cariño de odio también y lo más importante de nosotros es la capacidad de sentir y consentir y participar que nos 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 crea la convivialidad y la sociedad vive de esta dimensión porque el ser humano para decirlo ya que hablamos de riqueza hay que redefinir lo que es riqueza riqueza no es acumulación de bienes riqueza es todo lo que nace del corazón que nos permite la convivencia la alegría de celebrar la vida de compartir con los demás con la familia con los amigos tener tiempo para dedicarse al arte para mirar la puesta del sol si tiene que pagar para asistir la puesta del sol y todas esas dimensiones esas que hacen la felicidad del ser humano y esa es la verdadera riqueza que está en el corazón no está en la bolsa no está en el mercado no se puede comprar ni vender pero se puede crear en la medida que alimentamos esas dimensiones de de ternura de enternecimiento de amorización que está en el corazón y eso ecológicamente es importante porque esas actitudes nos hacen respetar la naturaleza proteger el animal más pequeñito todos los seres porque todo lo que vive y existe merece vivir merece existir esa actitud nace del corazón más que de la cabeza yo querría hacer una reflexión sobre lo que leonardo habló del sistema límbico porque es muy bonito el sistema neocortical es el que tenemos afuera y está todo arrugadito le llaman como el seso y ahí están las neuronas del conocimiento son cientos de millones de neuronas pero el sistema límbico es otro sistema cerebral y entonces ese está conectado con el conocimiento pero es la afectividad como dice Leonardo es el amor yo amo la matemática por ejemplo porque tenía un gran maestro y decía 2 más 2 y yo sacaba 4 y todo lo solucionaba rápido me encanta la matemática y entonces gran matemático viene otro que tiene un pésimo profesor de matemática no le interesa para nada no entiende ni 2 más 2 es 4 odia la matemática no va a estudiar matemática uno fue un gran matemático porque el amaba el otro es malo en matemática porque lo odiaba nada de lo que conocemos podemos conocernos si no amamos lo que conocemos fue un gran debate con un maestro muy racionalista Carlos Otto Appen él decía somos vivientes para pensar yo digo maestro lo que somos perdón él decía lo contrario si somos vivientes para pensar y yo digo no la vida crea el pensamiento para poder vivir y no vivimos para pensar voy a decir en la UNAM yo soy de la metro y de la UNAM se creen que la ciencia y la tecnología es el máximo conocimiento es falso porque yo no puedo amar la ciencia sino para la vida pero si la creo que soy viviente para desarrollar la ciencia yo soy un profesor sin ética y racionalista entonces el sistema límbico que es el amor es lo que mueve el conocimiento es mucho más complejo de un punto de vista neurológico y ahora si está más estudiado damasio emelman grandes premios nobel muestran que el sistema afectivo es más complejo que el sistema neocortical y como decía leonardo es más antiguo entonces que paradójico parece que el fundador del cristianismo dijo amados los unos a los otros y dijo una cosa bueno buenona para para decir algo que hay que hacer y si no no importa no dijo es la esencia del ser humano porque si no amamos no conocemos ni hacemos nada de lo que hacemos entonces hay que tomar las cosas muy en serio porque aún la ciencia neurológica de la vida de la vida a su más alto desarrollo nos muestra que el sistema límbico es el criterio del conocimiento y la verdad la vida es el criterio de la verdad pero en fin esto sería temas largos pero está invertido en el racionalismo moderno que nos hace creer con Mario Bunge que la ciencia es el conocimiento máximo una estupidez la ciencia no es el conocimiento máximo el conocimiento máximo es el encontrar el sentido a la vida el médico dice usted el señor se murió y certificó se murió muy bien doctor pero mire dígame un poquito y el sentido de la muerte a eso no me lo enseñó la facultad de medicina entonces si no le descubrió el sentido de la vida está bien usted sabe que se muere pero yo lo que me interesa es el sentido de la muerte y eso es más que ciencia pero eso le llaman mito y el mito es anecdótico y nuestros pueblos originarios saben lo que es el mito y saben lo que es la sabiduría que es más que la ciencia es muy importante una última pregunta justamente sobre los la voz de los pueblos originarios gracias justamente la importancia de que científicos teólogos y pastores de todas las religiones escuchen la voz de los pueblos originarios para las cuales igual que para los hebreos la inteligencia está en el corazón y si queremos educar los corazones para que aprendan a conmoverse y a no ser parte de la globalización de la indiferencia ante tanta necesidad necesitamos saber escuchar la voz de esos pueblos originarios que tienen en sus manos muchos saberes para sobrevivir una última entonces sí bueno fue comentario buenas buenas son muy muy interesantes sus conferencias sus charlas vengo de la montaña de guerreros soy de un pueblo mepa y ahorita justamente en esta línea que compartía la compañera muchos casi generalizado que digan que los pueblos originarios los pueblos indígenas es como algo generalizado decir que no piensan con la cabeza no se reacciona con la cabeza hay algo así que le llaman emoción nosotros en la lengua le llamamos mima los txiles le llaman chulel y eso que le llaman el corazón por eso aquí ahorita que hablaban del corazón es de que y por eso muchos están hablando del sentipensar ya no esa idea de que la cabeza piensa o de que es la razón la máxima forma para para pensar y sobre todo con la ciencia por eso muchos hablamos en vez de hablar de estas categorías de naturaleza en vez de hablar de estas categorías que siguen siendo modernas y siguen siendo eurocéntricas porque designan a la cosa la palabra naturaleza incluso nos oponemos por ejemplo de lo más próximo que encuentro en mi lengua es que no es naturaleza sino que es algo así como eso que le llaman tierra o muchos la han llamado madre tierra o le llamamos madre tierra pero aquí voy con esto de que muchos decimos que necesitamos otro concepto de vida más amplia en la idea de vida que ustedes nos presentan pensamos que siguen siendo tropocéntrica y positivista en el sentido de vida solamente estos que nos dice la ciencia estos cinco reinos sino para muchos el agua vive la tierra la tierra es decir esa idea de vida que nos presenta occidente es muy reducida para entender vida más amplia fuera de occidente no sé si me explico entonces por eso muchos decimos votamos o anhelamos ampliar la definición de vida o redefinir la palabra vida más amplia no en sentido occidental sino más amplia porque justamente y lo andamos presumiendo de que hace cuatro días se ganó la primera demanda jurídica en México en contra de una minería allá en Guerrero es el primer pueblo que por la vía jurídica también luchó y se cancelaron como decía Leonardo en Guadalajara que estuvieron platicando esta cuestión de la defensa del territorio y de ahí partimos nosotros decimos que no puede haber vida sin territorio o no puede haber filosofía sin territorio digamos la territorialización del territorio que es como las claves que estamos ahorita manejándolo y justamente va por esta línea de el sentipensar que muchos han estado hablando o desarrollando ya no la razón sino el sentipensar eso que le llaman el corazón conectado con ese hacer y esos estares porque incluso ahí con la palabra ser tenemos algunos problemas no hay ser esa idea del ser occidental Parméides Heidegger toda esa tradición sino es nosotros hablamos de la ser y del estar no negamos eso pero hay otras otras ontologías entre comillas por llamarla así de pensar el mundo no sé si me explico más o menos una opinión pero también una reflexión sobre eso bueno sólo para terminar yo creo que a mi juicio la 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 cosmovisión maya para mí es la la cosmovisión más interesante porque pone en el eje de su visión el corazón todo nace del corazón del corazón de dos corazones masculino y femenino y que todas las cosas valen porque tiene corazón y la meta el objetivo de la educación es crear en las personas un corazón gentil sensible entonces todo es corazón yo hace un mes estaba en Guatemala pasé una tarde con chamanes chamanes mayas y al salir uno me dio un billete con una frase diciendo si estás en un camino y no sabes cuál dirección tomar vea si tiene corazón porque si ese camino tiene corazón jamás va a engañarte entonces yo creo que es eso sentir el corazón y porque el corazón es ya los clásicos decían Platón le repitió solamente conocemos lo que amamos y el amor es la centralidad de todo y segundo la tradición judío cristiana quien tiene el amor tiene todo porque es el verdadero nombre de Dios entonces yo creo que una de las dificultades de nuestra cultura occidental que no tiene corazón si no tiene misericordia no siente el otro el otro no es un ciudadano es un eventual consumidor no ama la persona ama el músculo de la persona ama la inteligencia de la persona ama lo que él puede producir y consumir pero la persona no le interesa ¿por qué? porque no ama entonces es una cultura anti vida anti lo más importante que hay y para terminar porque yo tengo las tres otra agenda entonces tengo que yo creo que cada uno de nosotros ¿puedo decir una palabra final o no? yo creo que cada uno de nosotros tiene sentirse como una semilla una semilla la semilla tiene dentro de sí todo tiene las raíces tiene el tronco tiene las hojas tiene las flores tiene los frutos cada uno de nosotros es esa semilla y si creemos en eso hacemos nuestras revoluciones moleculares y si la transformación que queremos a los demás la hacemos a partir de nosotros mismos no del pecho hacia el otro sino desde las espaldas involucrándonos yo no puedo cambiar el mundo puedo pero puedo cambiar ese pedazo de mundo ese trozo de mundo que soy yo mismo y según la física cuántica si uno cambia la energía que sale de él no se queda reducida a él entra en la red de las energías porque materia no existe todo es energía materia es energía altamente condensada si hacemos un pequeño gesto de amor de protección de cuidado esa energía se difunde y va reforzando una ola de energía hasta transformarse en un tsunami del bien y ahí podemos dar el salto cuántico en dirección a una cultura de la sencillez de la convivencia de la fraternidad de la comensalidad sentar juntos como hermanos y hermanas en la mesa para convivir y celebrar los frutos buenos que nos da tan generosamente la madre tierra la Pachamama muchas gracias hermanos muchas gracias a Leonardo Bob a Enrique Dussel a Javier Riojas por habernos compartido en esta mañana estas reflexiones que nos comprometen nos interpelan a todos y gracias a ustedes por su participación en este panel en esta temática que la Academia Mexicana sobre el diálogo ciencia-fe promueve los estén al tanto de las demás sesiones de